Evolución de los videojuegos de Resident Evil, menos los de móvil. Bueno, y los de Game Boy tampoco, son una mierda. Año 1996, salió Resident Evil el 1, solo para Play 2. Total, estaremos en la mansión Spencer, porque nuestro avión se ha ido a la puta. Veremos zombies, resolveremos muchos puzzles, encontraremos llaves y mecanismos para poder avanzar. Nos enfrentaremos a uno de los enemigos más épicos de la saga. Hablo de Lisa Trevor, no del Tyrant del final. Año 1998, Resident Evil 2, para Play 1. El virus ha avanzado hasta Raccoon City, seremos Leon o Claire, puzzles de buena calidad, como en el 1. Pasaremos por la comisaría, pasaremos por las cloacas, podremos conocer a mi enemigo favorito de la saga, William Birkin. Y también podremos matarlo, por supuesto. Posdata nos perseguirá a un Tyrant bastante de tocacojones, la verdad. Año 1999, salió Resident Evil 3, de Play 1 también, copiando varios escenarios del 2. Aunque en este estaremos más por Raccoon City. Sigue el tema de Survivor, es decir, el género. Y en vez de perseguirnos el Mr. X, pues nos perseguirá don sobrevalorado Nemesis, alias el virus mimado. Año 2000, Resident Evil Survivor. Para Play 1 y PC, juego en primera persona inspirado en Resident Evil aprovechando el tirón de las famosas tres entregas. Puta mierda. El mismo año salió Resident Evil Code Verónica. En este volvió a los orígenes del género Supervivencia, pero en su máximo esplendor. Para mí el más chungo de la saga, sinceramente, en cuanto a puzles se refiere. En este conoceremos un nuevo virus y, bueno, mataremos a gente muy repelente y muy multimillonaria. Año 2001, Resident Evil Survivor 2 Code Verónica. La misma mierda del 1, pero como triunfó tanto el Code Verónica, pues vendieron esta mierda con su nombre. Año 2001, el mismo que antes. Resident Evil Dead Hand, o como se pronuncie. Solo para Play 2. ¿Seremos Brucey? Pues deberemos básicamente detener los planes de unos cabrones que han robado el virus de la destruida Raccoon City. En este veremos por primera vez un Tyrant femenino, el cual es mil veces más inteligente que cualquier hombre. También es más fuerte y más rápida. Año 2002. Resident Evil Remake. Para Play 3, 4, Xbox One, Nintendo Switch, GameCube, Xbox 360, Wii y PC. Lo mismo del 1, añadiendo peligros a los zombies rojos y unos gráficos mucho más atractivos a la vista, la verdad. El mismo año, Resident Evil 0. Controlaremos a Rebecca Chamber. Creo que se pronuncia así. Y también a un expresidiario, que no me acuerdo cómo se llama. Y es una pequeña historia antes de Resident Evil 1. El de la mansión Spencer. Año 2003. Resident Evil Outbreak. Un juego con 5 escenarios, ¿vale? En cada uno de estos habrá 2000 acertijos y criaturas tochungas. Podremos llevar a uno de unos cuantos supervivientes. Cada uno de estos se especializa en algo. Todo esto, pues, en la famosa Raccoon City. Guay, ¿no? Un año más tarde, pues, salió su segunda entrega. Resident Evil Outbreak File 2. Lo mismo, pero algo mejorado. Y únicamente para Play 2. Con online. Etc, 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 etc. En 2005 salió Resident Evil 4. Para muchos, el mejor Resident Evil. Para mí, habiendo probado los primeros, ni de lejos. Total, controlaremos a Leon S. de las Kennedys de nuevo y tendremos que encontrar y salvar a la hija del presidente. La cual es... Subnormal. En 2007, Resident Evil Umberna Chronicles para Play 3 y Wii. Videojuego de disparar simplificando las primeras entregas de Resident Evil. Pasamos a 2009 con Resident Evil Darksiders Chronicles para Play 3 y Wii. Lo mismo que el Umberna Chronicles, pero con otros títulos de la saga. Ese mismo año salió a la luz Resident Evil 5. Controlaremos aquí Red. Pero, ¿qué cojones le ha pasado? Betty Sweets a saco. Viviremos el inicio de la saga negra de Resident Evil. Cuando pasó a ser más de acción y perdió por completo el survival. Además, como que Chris se flipa al final del juego, no sé por qué, pegando puñetazos a una piedra, pero una piedra en plan que debe pesar 2000 toneladas. Eso, la verdad es que pierde inmersión. Pierde un poquito de inmersión, sí. Año 2011, Resident Evil Mercenarios. Únicamente para Nintendo 3DS, menos mal. Podremos controlar a varios personajes mientras eliminamos oleadas de zombies. O completamos misiones fáciles. Todo esto con tiempo. Resumen, puta mierda. Año 2012, Resident Evil Operación Raccoon City. Solo para Play 3, Xbox 360 y PC. Historia de los soldados que intentaron sacar el virus de Raccoon City. Veremos a William Birkin, a Nemesis, a Tyran y a los protagonistas de Resident Evil 2 y 3. Año 2012. Resident Evil Revelations. Volviendo a sus orígenes de survival horror, estaremos en una embarcación por el mar Mediterráneo, pero también estaremos por Europa. Por cierto, os he dicho que controlaremos a... Jill Valentine. Ese mismo año salió Resident Evil 6, la mayor desilusión de la historia. Para los fans de la saga, claro está. Ahora, controlaremos a varios personajes como el hijo de Wesker, Leon, Chris Redfield, entre otros. Un juego de acción es bueno. Como Resident Evil es... Nefasto. Año 2015. Resident Evil Revelations 2. En esta entrega llevaremos a Claire Redfield y a otra pava que no me acuerdo cómo se llama. Se podrá jugar en cooperativo. Habrá varias historias como con Barton y una niña que me acuerdo que se hacía como invisible o podía ver a los enemigos que decía... Están ahí. Cuidado. Que vienen los monstruos. Estas dos historias se cruzarán en una espectacular y emotiva historia. Los puzzles son normalitos y buenos gráficos. En fin, uno más. Año 2016. Y salió, para muchos, el mejor juego de la puta historia de Resident Evil. Resident Evil Umbrella Corps. Para Play 4 y PC. Fue una puta mierda. Año 2017. Resident Evil 7. La saga volviendo al fin a sus orígenes. Pero en primera persona. Estaremos en la granja de una familia infectada. Nos iremos enfrentando a cada miembro de la misma familia, la verdad. ¿Todo esto por qué? Por mía. Porque queremos salvar a nuestra churri. Corría el año 2019. Hace tanto tiempo. Y salió Resident Evil 2 Remake. Volveremos a vivir los acontecimientos de su segunda entrega. Uno de los remakes mejor llevados a cabo hasta el día de hoy. Y por último año 2020 Resident Evil 3 Remake. Lo viviremos en breve. Pues nada Malakas, espero que os haya molado el vídeo. Un saludaco de tu amigo y vecino Germense. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, se me ha olvidado decirte que te dejes un like, por favor. No estaría de más, ¿no? ¡Hasta luego Caracola! ¡Pam! It's me he's after. I'll buy you some time. Hey, wait. Wait, Jill. No. 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 ¡Gracias!